Maduro sepultará al dólar. En el horizonte de la economía venezolana se dibujó un escenario monumental. La desdolarización no es solo una aspiración lejana, sino una estrategia contundente que Nicolás Maduro, respaldado por los BRICS, está a punto de consolidar. El economista Vladimir Labrador lo dejó claro durante su reciente intervención en venezolana de televisión. Los BRICS permitirán democratizar el sistema monetario mundial. Una frase que resuena con el paso de una promesa histórica. El dólar va a morir en manos de Venezuela. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Lo que ha dicho Vladimir Labrador no se trata solo de una declaración de intenciones, sino de una afirmación que arrastra consigo datos que revelan el colapso inminente del dólar y el ascenso de una nueva era económica. La participación de Venezuela en este grupo no es mero detalle técnico. Es un movimiento estratégico que cambiará el balance del poder mundial. El BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa el 46% de la población mundial. Un número que por sí solo evoca el impacto potencial de esta alianza. Pero hay más. Este bloque también concentra el 36% de la economía global, 44% de la producción de petróleo y un impresionante 45% de la producción de gas. Estos no son simples números. Son las piezas que construirán el tablero del nuevo orden económico. Uno en el que Venezuela jugará un rol fundamental. Maduro ha comprendido que el dólar antaño, símbolo de poder financiero global, está en decadencia. La crisis del modelo estadounidense es evidente y la fortaleza que representaba su moneda se tambalea frente al avance imparable de los BRICS. Venezuela, con su vasto potencial energético, se posiciona como una piedra angular en esta transformación. La dependencia de la economía venezolana del dólar es un lastre que el gobierno de Maduro está dispuesto a cortar. Y el BRICS es la herramienta que afilará para llevar a cabo esta misión. Durante años, Venezuela ha sufrido las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos, asfixiando su economía a través del dominio del dólar y el sistema SWIFT. Este sistema de pago global ha sido un arma de control financiero que ha permitido a Washington restringir el acceso a Venezuela, a los mercados internacionales. Pero Vladimir Labrador, en su intervención televisiva, anunció un cambio radical. Vamos a ir integrando un nuevo sistema de pago con nuestra propia moneda y, por supuesto, alternativo al SWIFT. No es una mera alternativa, es una ruptura, con décadas de control financiero. Este nuevo sistema interconectará a Venezuela con los grandes bloques del mundo, generando un flujo comercial que dejará al dólar como un vestigio de una época de dominación. La visión de Maduro va más allá de la simple resistencia a la hegemonía del dólar. En su cálculo estratégico, entiende que los BRICS no son solo un grupo de naciones emergentes, sino el futuro del comercio mundial. Con la participación de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el bloque es una potencia que puede redirigir las corrientes financieras del planeta. Y Venezuela se encuentra justo en el centro de esta marejada. Es por esto que Labrador calificó como estratégico el ingreso de Venezuela al BRICS. No es una casualidad que el país sudamericano haya apostado toda esta integración. El BRICS concentra no solo una gran parte de la economía mundial, sino también una porción significativa de la producción energética global. Para Venezuela, un país cuya riqueza petrolera ha sido a la vez su mayor bendición y su maldición bajo el asedio del dólar, los BRICS representan una puerta de salida. Con el 44% de la producción petrolera del bloque y el 45% de la producción de gas, Venezuela tiene mucho que ofrecer y aún más que ganar. Al integrarse a este grupo, se liberará del yugo del dólar y podrá realizar transacciones comerciales con monedas alternativas, empezando por su propio Bolívar. Este cambio no es solo financiero, es político. Es un desafío directo al sistema impuesto por Washington y sus aliados. No podemos ignorar el papel crucial que Rusia y China juegan en este contexto. Estas dos potencias, pilares del BRICS, han sido principales impulsoras de la desdolarización. En el caso de Rusia, el enfrentamiento directo con Estados Unidos ha precipitado su necesidad de desvincularse del dólar, buscando alianzas que refuercen su economía, sin depender del sistema financiero occidental. Venezuela, como aliado cercano de Moscú, está preparada para seguir su ejemplo. Putin ha sido uno de los mayores defensores de un sistema financiero multilateral que permite a los países comerciar sin la influencia del dólar. Y ahora, ese mismo camino se abre para Venezuela. China, por su parte, ha sido la locomotora de crecimiento dentro del BRICS. Con su colosal economía y su influencia global, el gigante asiático ha buscado maneras de reducir su exposición al dólar, ya que su volumen comercial con el mundo sigue aumentando. Venezuela, con su abundancia en recursos naturales, es un socio clave para Beijing. Los acuerdos comerciales que se establezcan entre ambos países no solo fortalecerán a Venezuela, sino que también ayudarán a consolidar la posición de los BRICS en la arena internacional. Con estos aliados a su lado, Maduro tiene las herramientas necesarias para romper las cadenas impuestas por el dólar y construir una economía más fuerte y soberana. El impacto de esta transición ya se está sintiendo en el ámbito comercial global. Desde que los BRICS comenzaron a debatir sobre la creación de una moneda común para el comercio internacional, el dólar ha mostrado signos de debilitamiento. Países como India y Sudáfrica, que también forman parte del bloque, han comenzado a realizar transacciones en sus propias monedas, socavando lentamente la omnipresencia del dólar en los mercados internacionales. El resultado es un escenario en el que Venezuela podrá diversificar sus alianzas comerciales, vendiendo su petróleo y gas a potencias como China y Rusia sin necesidad de recurrir a la divisa estadounidense. Los efectos de la caída del dólar no se limitarán a Venezuela o a los BRICS. Los expertos coinciden en que el fin de la hegemonía del dólar tendrá repercusiones a nivel mundial. Las economías emergentes, muchas de las cuales han estado atrapadas en sistemas de deuda y dependencias del dólar, verán una oportunidad para reestructurar sus modelos financieros. En este nuevo mundo multipolar, los BRICS jugarán un papel fundamental y Venezuela estará entre los primeros en beneficiarse de esta transformación. Las cifras son impactantes. Solo en los últimos dos años, el dólar ha perdido cerca del 10% de su valor frente a una cesta de monedas emergentes, lo que refuerza la idea de su poder está menguando. Mientras tanto, el comercio entre los países BRICS ha crecido a un ritmo de 15% anual, una tendencia que no muestra signos de desaceleración. Para Venezuela, este cambio es crucial. Bajo el bloqueo económico de Estados Unidos, el país ha visto sus ingresos caer dramáticamente. Pero la integración en el BRICS podría revertir esta situación. Los acuerdos energéticos con Rusia y China ya están en marcha y se espera que las exportaciones venezolanas aumenten considerablemente en los próximos años. Los enemigos de esta transformación, por supuesto, no están de brazos cruzados. Desde Washington se han lanzado advertencias sobre los peligros de la desdolarización. El propio presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, ha señalado que cualquier intento por acabar al dólar será visto como una amenaza a la estabilidad financiera global. Pero Maduro, con el respaldo de Putin y Xi Jinping, está decidido a avanzar. La caída del dólar no será rápida, pero será inevitable. Y Venezuela, con sus vastos recursos naturales y su posición dentro de los Estados Unidos, está preparada para liderar este cambio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande